¡Hola mis amigos! ¿Cómo están? Soy Harry Gainer y les presento a mi mujer Alejandra Silva. ¡Hola! Estamos aquí encerrados en Nueva York y queremos mandarle un saludo muy cordial a toda la gente que lee TV Notas, a esa revista que somos fans número uno. Bueno, nuestros mayores deseos, que estén bien y sobre todo sigan con su gran trabajo. Bueno, nuestras recomendaciones. La primera, mantener la calma. Eso es básico. El miedo no hace soluciones. Hay que mantener la calma. Segundo, si tienen oportunidad, dependiendo de la ciudad o donde se encuentre y lo permite el gobierno, salgan a hacer ejercicio. Tienen oportunidad de hacerlo y tengan distanciamiento social o si no, háganlo en la casa. La tercera es mediter, aprovechen el tiempo para meditar y conocerse. Exactamente. Otra de las grandes oportunidades que tienen con tiempo, tomen cursos. Cursos, lean, cursos. Eso es básico. Hay muchos cursos online que son gratis. Pueden aprovechar eso. Si usted no sabe inglés, aprovecha aprender en inglés. Otra de las cosas que más podemos recomendar. Hay que jugar en familia, hay que inventar juegos con los niños, hay que hacer actividades que conecten a la familia y a la pareja. Exactamente. Utilicen la imaginación. Entre pareja, utilicen la imaginación. Bueno, en este caso es muy importante rescatar la imaginación. Sé que están en las redes sociales, pero ya es importante dejar a un lado la internet y regresar a eso. Y conectar. Lean fuentes oficiales, que eso es súper importante. Y la solución, al final de todo, la tenemos todos nosotros. Desde aquí, desde Nueva York, Harry Gainer, Alejandra Silva, les mandamos nuestros mejores deseos. Bendiciones. Quédense en las casas. Sí, quédense en su casa.